Cadena 30, la televisión más abierta. Se dio a conocer que la Universidad de Harvard fue elegida como la mejor institución de enseñanza superior del mundo, seguida por las también estadounidenses Stanford, Berkeley y MIT, de acuerdo al índice de universidades de Yatón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se mantuvo en la lista de las mejores 200 universidades del mundo en la posición número 163. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.